Hoy en este video dos dispositivos de Huawei, cada uno con una particularidad diferente, se enfrentarán para saber cuál es el más recomendado. Por un lado tenemos al Huawei Nova 3 y por el otro al Huawei J9 Prime. Comencemos. En el diseño comenzaremos a hablar sobre el Nova 3. Tenemos un cuerpo construido en cristal por la parte trasera. Los bordes del teléfono están hechos de metal con una especie de brillo. Por la parte de abajo del dispositivo tenemos un mini jack de audio, el conector USB tipo C y el altavoz de donde sale el sonido. Por el lateral tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo y por el otro tenemos la ranura para almacenar las tarjetas respectivas del teléfono. Por la parte de arriba tenemos solo un micrófono y las antenas de conexión. Por la parte de enfrente del dispositivo tenemos una pantalla de 6.47 pulgadas un tamaño considerable sin ser excesivamente grande. Podemos ver que los marcos del dispositivo están aprovechados de una manera un poco decepcionante. Este teléfono ya lleva un tiempo en el mercado, es evidente, sin embargo en estos tiempos hay teléfonos de gama media que aprovechan mejor los marcos. El método que Huawei eligió para este dispositivo es el notch, el cual alberga dos cámaras selfies de las cuales hablaremos más adelante. Este notch, a pesar de no ser del tamaño de un iPhone, sí es de los notch más grandes que hay en los teléfonos, aunque en lo personal este notch está muy bien justificado. En cambio, en el Y9 Prime tenemos un diseño por la parte trasera similar al Nova 3. Tenemos la misma disposición de cámaras, añadiendo una más al Y9 Prime. En este caso el cuerpo está fabricado en plástico, un material poco premium que a la mano sí se siente de menos calidad, aunque es evidente que el teléfono es más económico. Sin embargo, ya muchos teléfonos, incluso de gama baja, ya incluyen el cristal de fábrica. En cuanto a la parte frontal del dispositivo, tenemos una pantalla de 6.59 pulgadas, un poco más grande que la del Nova 3. Este dispositivo no incluye notch, ni agujerito, ni nada que obstruya la pantalla. Los marcos del dispositivo, en mi opinión, analizando que este dispositivo no incluye notch, ni nada de eso, se le notan un poco más grandes los marcos que al Nova 3. No es tanta la diferencia de marcos y el Nova 3 los justifica con un notch con dos cámaras selfie. En este dispositivo no tenemos una cámara pop-up para tomarnos selfies. En la parte de abajo del dispositivo tenemos el mini jack, el conector USB tipo C y el altavoz. En el lateral tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo. Y en la parte de arriba tenemos la ranura de tarjetas y el sistema de la cámara pop-up. En cuanto a seguridad, ambos dispositivos tienen el sensor de huellas en la parte trasera. Funcionan muy rápido y prácticamente igual. Pero el Nova 3 también incluye reconocimiento facial, muy bueno que funciona prácticamente en casi todas las situaciones, ya que incluye un sensor que suelta una luz roja para detectar bien la cara. El G9 Prime no tiene reconocimiento facial, solamente lector de huellas. En este apartado gana obviamente el Nova 3. Ahora pasaremos a hablar sobre la potencia. Tenemos que el G9 Prime incluye un procesador muy conocido por todos, ya que es prácticamente el procesador que ha utilizado Huawei en casi todos sus dispositivos de gama media y gama baja. El Kirin 710, un procesador muy básico que sirve para utilizar redes sociales y uno que otro juego. Pero eso sí, calienta mucho este procesador y baja la potencia por esto mismo. Es un procesador suficiente para la mayoría de las personas, pero no destaca en nada más que en el aumento de temperatura. Y el Nova 3 incluye un procesador de gama alta de hace unos años, el Kirin 970. Este procesador, aunque no es lo que era antes, todavía es muy bueno. Tiene una potencia muy buena aún en estos tiempos. Sin embargo, calienta aún más que el del G9 Prime. Aunque también podemos jugar más juegos que requieran una potencia más alta. Pero con mucha calentura. En este apartado, yo diría que también gana el Nova 3. Ahora pasaremos a hablar sobre el sonido. En ambos dispositivos tenemos solamente un altavoz. Nada de altavoces estéreo, ni Dolby Atmos, ni nada de eso. El audio de los teléfonos es medio malo. Son muy similares y ninguno es bueno del todo. El sonido se distorsiona y tiene sonidos como metálicos. Son prácticamente iguales, así que en este apartado ninguno de los dos sobresale del otro. Su esposa renovó las casas. Estás pensando en moverlo, pero vas a esperar hasta que los ingresos bajan. Esa es mi historia. Antes de ser un Avenger, he hecho errores. Y muchos enemigos. Y muchos enemigos. En cuanto al software, el Huawei Nova 3 vino con Android 8 y el cambio, el Y9 Prime vino de serie de fábrica con Android 9. Ningún dispositivo está actualizado a Android 10 y se ha confirmado que el Nova 3 no se actualizará. El Y9 Prime todavía está en espera de poder recibir las actualizaciones para la nueva capa de personalización y la nueva versión de Android. En el Nova 3 tenemos una batería de 3,750 mAh y en el Y9 Prime tenemos una batería de 4,000 mAh. Aunque parezca más que el Y9 Prime tiene más batería, también tiene más pantalla. Es un poco más grande, aunque bajo mi percepción, la batería de ambos dispositivos es igual o muy similar. Ambos dispositivos tienen un rendimiento muy bueno. Me duran prácticamente toda una jornada de día y si nos ponemos un poco más exigentes, pues sí habría que conectarlos a la corriente. En este apartado también es un empate en ambos dispositivos. En cuanto a almacenamiento, el Y9 Prime tiene configuraciones de 4 GB de RAM con 64 o 128 GB de almacenamiento. El Nova 3 tiene casi la misma configuración de 4 GB de RAM y solamente 128 GB de almacenamiento. Y ya por último pasaremos a hablar sobre uno de los apartados más importantes en los teléfonos, las cámaras. En el Nova 3 tenemos dos cámaras traseras. El sensor principal es de 24 megapíxeles y el segundo de 12. La segunda cámara de este teléfono es solamente para las fotos en modo retrato. En cuanto al Y9 Prime tenemos un módulo triple de 16 más 8 más 2 megapíxeles. En donde tenemos además del sensor principal, también tenemos un gran angular y un sensor para detección de los bordes para fotos en modo retrato. En este apartado sí hay muchas diferencias entre ambos dispositivos. La cámara del Nova 3 es prácticamente mejor en cualquiera de los apartados. En el día tenemos una buena cantidad de detalle, el HDR también es muy bueno, aunque hay veces en las que la inteligencia artificial hace que las fotografías no salgan muy naturales y que no sean del agrado de muchas personas. Sin embargo, la cámara en el día es muy buena para lo que pagarás. El Y9 Prime es diferente, ya que no tenemos mucho detalle en las fotografías, podemos acercar muy poco y vemos que el detalle es muy mínimo. El HDR tiende a sobreexponer y quemar las imágenes. En entornos de poca luz, pues si la cámara no es muy buena de día, de noche mejor ni hablamos. Las fotografías en ambos dispositivos tienden a sobreexponer las fotos y a veces sacan en colores muy pálidos, pero esto sabemos que es porque Huawei agrega siempre un filtro de belleza que no a muchos nos agrada. Ahora, en las cámaras selfies, ningún selfie es bueno. También sobreexponen las imágenes y mantienen los filtros de belleza. El Y9 Prime tiene una cámara retráctil, el cual solamente le agrega un toque moderno al dispositivo. Sin embargo, la cámara selfie no es muy buena. Ninguno de estos teléfonos tiene estabilizador óptico de imagen y el video es incluso mediocre en ambos dispositivos. Hay teléfonos mucho más baratos que firman mucho mejor que estos dos, aunque el Nova 3 deja grabar hasta 4K en 30 fotogramas por segundo y el Y9 Prime solo hasta 1080 a 60. En conclusión, el Nova 3 viene siendo el ganador en esta batalla, ganando en la mayoría de los apartados. Los precios en los dispositivos son, Nova 3 está actualmente en $10,999 pesos o lo que vendría siendo unos $450 dólares, aunque ya se puede encontrar más barato en otro tipo de tiendas. Y el Y9 Prime está en $6,689 pesos, o sea unos $350 dólares, las versiones más potentes en cuanto a almacenamiento. Y esto ha sido todo por el video, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios cuáles de estos dos dispositivos les gusta más y cuál sería el ganador para ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!